Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Más informes al 0981-500, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot. Más informes al 0981-500, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot. Por la salud. Por los matrimonios. 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 Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística. No escuchar por propia voluntad la palabra de Dios y lo que ésta exige es una posibilidad. Los contemporáneos de Jesús fueron indiferentes a las palabras del bautista y a las de Jesús y hasta llegaron a desacreditar su persona, recurso que se tiene cuando faltan los argumentos serios. Ese rechazo, en vez de anular la eficacia de la palabra, la fortaleció y propició su expansión. Iniciamos nuestra eucaristía cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando en este día, en esta jornada, con nuestra eucaristía que nos prepara siempre a la venida del Señor. En este tiempo de Adviento, estamos en la segunda semana, el segundo viernes del tiempo de Adviento. La palabra del Señor, como siempre, sale a nuestro encuentro y nos invita a ir moviendo. Para que seamos sensibles a su llegada. Queridos hermanos, preparémonos con ese corazón abierto y sobre todo reconociéndonos limitados también ante Dios, pidiéndole humildemente perdón por todos nuestros pecados. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. 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 Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos Padre Todopoderoso estar siempre preparados a la venida de tu Hijo Para que cuando Él llegue podamos salir a su encuentro conforme a su palabra Con nuestras lámparas encendidas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho El que te guía por el camino que debes seguir Si tú hubieras atendido a mis mandamientos Tu prosperidad sería como un río Y tu justicia como las olas del mar Como la arena sería tu descendencia Como los granos de arena el fruto de tus entrañas Tu nombre no había sido estirpado Ni borrado de mi presencia Palabra de Dios Te alabamos Señor El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los impíos Sino que se complace en la ley del Señor Y la medita de día y de noche El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Él es como un árbol plantado al borde de las aguas Que produce fruto a su debido tiempo Y cuyas hojas nunca se marchitan Todo lo que haga le saldrá bien El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida No sucede así con los malvados Ellos son como paja que se lleva al viento Porque el Señor Cuida el camino de los justos Pero el camino de los malvados Termina mal El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Aleluya Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron, porque llegó Juan el Bautista que no come ni bebe y ustedes dicen, está endemoniado, llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta Eucaristía reflexionando hoy sobre la Palabra de Dios. Como siempre decíamos que es el profeta Isaías, Isaías, ya, ya ve que nos salva. Dios, entonces, que nos ofrece la salvación, la salvación, como dicen, entonces, felicidad, queridos hermanos. Realización plena del hombre, nosotros que nos realizamos como personas. Y nos dice Isaías, así habla el Señor tu Redentor, yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye, el que te instruye. Queridos hermanos, hacemos hincapié y sotolineamos, o sea, subrayamos esta palabrita, el que te instruye. Siendo nuestro Dios, nos está enseñando sobre todo en qué sentido, para que nosotros miremos el pasado, miremos un poco lo que ha sucedido en nuestra vida. Porque un tema de las capacidades, ¿verdad?, de mirar nuestro presente, que se está basando sobre un pasado, es decir, mi presente, lo que yo soy ahora, es gracias también a lo que yo fui haciendo en el pasado. Y nosotros, entonces, somos resultado, atención, queridos hermanos, dentro de la buena o mala utilización de nuestra libertad, somos un presente. Y desde este presente, en la medida en que ahora nosotros tomamos determinaciones y vamos realizando algo, nosotros proyectamos nuestro futuro. Y esto es importante, queridos hermanos, entonces, que tengamos en consideración. Por eso, es para que mirando el pasado, nosotros podamos sacar lecciones, ¿verdad?, de nuestra propia historia. Y proyectarnos siempre hacia el futuro. Aquí utiliza mucho esta frase, ¿verdad? Si tú hubieras, si tú hubieras, es decir, mira hacia el pasado y nos está diciendo, Es interesante, ¿verdad? Cómo Isaías está insistiendo, es como que nos está diciendo a nosotros también, a ver, ¿cuál es tu realidad hoy? Cómo estás viviendo hoy, ¿qué es de tu vida hoy? Eso nos está diciendo el Señor, ¿verdad?, a través del profeta Isaías. Pero el Señor de esta forma nos está instruyendo, porque esto es lo que nosotros estamos también subrayando. Con esto tampoco queremos ser negativos, ¿verdad? Como diciendo, porque nosotros también utilizamos esa frase continuamente en nuestra jerrega, ¿verdad?, popular, en nuestra forma, en nuestra cultura paraguaya. Cuando venimos y lloramos o decimos, esto, aquello me ha sucedido, ¿verdad? Entonces uno como que pregunta, ¿verdad?, y dice, Y ahí entonces uno comienza, Y ahí entonces uno comienza, Y ahí, ¿verdad?, más o menos así. Es decir, de cierta forma también aceptamos y decimos que nos dimos cuenta, Pero nos faltaron elementos para tomar decisiones en la vida, queridos hermanos. ¿Cuántas veces conversando con jóvenes o conversando, ¿verdad?, Con familias también en situaciones difíciles, en la situación de la droga, así sucesivamente, ¿verdad? Cuando tienen el deseo de cambiar y se acercan y viene y dice, Bueno, estoy buscando un camino, Padre, ¿cómo podemos hacer? Quiero salir, queremos salir de esta situación. Y entonces comienzan a narrarte y uno se da cuenta de elementos tan básicos que nosotros no hacemos bien. O en este caso, no lo hicimos bien. Entonces uno quiere preguntar esto que el Señor está preguntando o está diciendo, está afirmando, No es solamente preguntando. Nosotros algunas veces, para no ser demasiado fuertes, ¿verdad?, con la persona, Más o menos hacemos en forma de pregunta. Como diciendo, Andere, ¿y es esa cua y picora es?, decimos nosotros. Aquí el Señor ya te dice directamente, si tú te hubieras dado cuenta, Entonces, en ese sentido, esas malas decisiones y esas malas acciones que te llevaron a la ruina, Entonces, hubieses evitado. Bueno, ese es entonces el tomar posición, queridos hermanos, porque siempre tenemos que tomar posición. El Señor te hace esa pregunta, ¿verdad?, a través del profeta Isaías. Si tú te hubieras dado cuenta, o no es luego si tú te hubieras dado cuenta, En todo caso, si tú hubieras tenido un poco más de conciencia, fuerza de voluntad, empeño, Entonces, hubiésemos tenido otra historia ahora. Pero el Señor, queridos hermanos, no nos abandona. Ahora, entonces, no nos quedemos simplemente en esta situación, ¿verdad? El Señor siempre nos va a dar y nos va a pasar la mano para que nosotros podamos salir de esa situación. Pero Él insiste, ¿verdad?, en algunos elementos. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, Es decir, tenemos ya todos los elementos para hacer un buen camino. Todos estamos bautizados, todos estamos, entonces, en ese camino de Dios. Hicimos nuestra primera comunión, fuimos a la catequesis, hicimos nuestra confirmación. Todos los días recibimos a través de las redes, a través de la televisión, Siempre recibimos la palabra de Dios, los buenos consejos, Cosas lindas que tenemos que hacer y cómo tenemos que comprometernos, ¿verdad?, para caminar. Entonces, si tú hubieras atendido a mis mandamientos, eso es muy bueno que tengamos en consideración. Tu prosperidad sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Una hermosa comparación, ¿verdad? Es decir, todo esto fluiría, queridos hermanos. Sería mucho más fácil, se renovaría. No sería agua estancada, porque después el agua estancada sabemos que se pudre, ¿verdad? Sin embargo, el río siempre se está renovando, se está oxigenando. Estamos caminando hacia la Navidad. Hoy la propuesta es una propuesta muy concreta, ¿verdad? Entonces, que tenemos que tomarlo en serio. El Señor nos vuelve a instruir. Y en esta instrucción del día de hoy, según el profeta Isaías, nos dice, darnos cuenta de nuestras acciones del pasado. Y sobre esas acciones del pasado sabemos que esas acciones dependen hoy nuestro presente. Pero en la medida en que hoy nosotros tomamos cartas en el asunto, tomamos al animal, verdaderamente, tomar el toro por las astas, decimos nosotros, entonces, podemos ahora poner elementos positivos para proyectarnos hacia el futuro. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Verdaderamente mirar nuestro corazón, mirar nuestro camino, qué es lo que hicimos, cómo vivimos esos mandamientos del Señor, cómo nosotros respondimos a ese llamado de Dios. Vamos a decirle, Señor, quiero salir. Señor, quiero dar pasos hacia adelante. Quiero verdaderamente que este 25 de diciembre sea un día feliz para mí. Un día en que yo pueda sentir tu presencia, que me renueva, porque tú entras en mi historia y desde ahora entonces todo cambiará. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y súplicas. A cada petición respondemos, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Para que en este tiempo la Iglesia haga llegar a todos los hombres la invitación del Hijo de Dios que quiere festejar con su pueblo la salvación que nos trae de parte de su Padre, oremos al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Para que los que sirven a la Iglesia por el ministerio del gobierno de la Palabra o la entrega a los más necesitados sepan asumir los sufrimientos y esperanzas de la humanidad desde una cercanía fraterna y desinteresada, oremos al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Para que Dios suscite profetas que contra toda esperanza promuevan la conversión ante la inminente llegada del Enmanuel que viene a saldar la deuda de la humanidad y a inaugurar su reinado de libertad y amor, oremos al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Para que, como María, mujer de fe robusta y esperanza firme, de servicio pronto y desinteresado, los cristianos manifestemos a los enfermos y tristes, a los marginados y necesitados, el gozo de ser hijos de la luz y la certeza del reino presente en el aquí y ahora de nuestra historia, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores de paz, por los niños que habrán de llegar, Por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. A quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los ángeles. santos cantamos para Él, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor, nuestro Dios! Así pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto y no se hagan esto. En conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad, instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo, con los demás obispos y todo el pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de los milagros de Caacupé, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La paz del Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Salvador, mi Rey y Señor. Señor, te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas. Más, no te bastó, con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Ya no soy yo quien vive. Eres Tú quien vive en mí. Oración final Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna Enseñanos Señor a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Onipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado esta Santa Misa Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias al Señor Y que tengan un buen día Nos consagramos a nuestra Madre Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre María, Madre Madre Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco, es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario Cuando hacemos nuestro camino hacia Dios Tenemos que hacerlo de una manera profunda De oración, de encuentro con Dios Del canto de alabanza y de júbilo Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando Cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental De lo que significa una verdadera peregrinación Este año no puedo peregrinar Pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios Y también a Nuestra Señora María Pero tenemos que saber que en primer lugar Nosotros anteponemos con Dios a la propia vida Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil Porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro Por la pandemia que sufrimos Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás No pensar simplemente en mí mismo Tengo que pensar en mi prójimo Es decir, como Dios quiere que seamos siempre Siempre ama a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Y para cuidarte, entonces Te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia Todo lo que también hoy la misma iglesia nos está pidiendo Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias Vivir y vivenciar nuestra fiesta de CAQP Juntos como familia Soy el Padre Víctor Luis Les espero a todos en las redes Facebook, Youtube e Instagram ¡Nos vemos! En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estamos con Ñande Yarañeé Compartiendo experiencias hermosas De laicos, religiosos Que han dedicado su vida Y siguen dedicando por el bien de la gente De su pueblo, de su comunidad Y que están también en esa lucha siempre Por hacer crecer Y sobre todo por el aspecto comunitario El aspecto educativo de la comunidad Donde cada uno tiene que ir asumiendo Su responsabilidad Queríamos continuar Con respecto a estas construcciones Por una parte También hablar un poco de los terrenos Y la tierra que se le daba Vos decías 30 por 12 O sea, era un poco Ya en este sentido Que se le daba a cada uno Y después ustedes tenían también Tierras comunitarias Y cómo lo utilizaban Y cuál era un poco la visión De esos inicios Sí, es interesante Que la visión Como dije Que tuvo el país Sanardini Al comprar esto Que no compraron solamente Tierras para lotear Para dar a la gente 12 por 30 No Compraron también Otras tierras ahí mismo Para que la gente Tenga un lugar Donde hacer huertas O hacer el pozo artesiano Y poner el tanque O reforestar hoy día Entonces Cada villa prácticamente Tiene su reserva Algunos más pequeños Otros más grandes Entre villa y villa Hay así un poco De separaciones O están todos unidos Hay grupos Hay grupos El grupo de la primera Villa Lombardía Están cuatro villas Tres villas juntas Tres juntas Lombardía, Santander Reina Sofía Juntas Y cómo se conoce Cómo se divide Por calles Por Calles nada más Prácticamente O sea que casi es una sola Casi es una sola Y se conocen todas las familias O sea las personas Los referentes Al menos que trabajan Por su comunidad O por algún motivo Se conocen todos Claro Se conocen todos Y hay otro grupo de villas Por ejemplo Caso de Villa Don Bosco Hay cuatro Villa Don Bosco Que está dividido Bueno están unidos Están pegados Don Bosco Con San José Con Pai Cleva No dividen nada Están totalmente Las calles No más dividen Y San Miguel También la cuarta villa Que está allí Divide solamente Una urbanización privada Nada más Una loteadora Nada más que eso divide ¿Y por qué esa loteadora Quedó ahí? ¿Qué pasó con esa? ¿Por qué? Porque el paisano No compró ese inmueble Ah ya Ya estaba vendido Ya estaba vendido Y no quería vender Lógicamente Ah ya Y entonces se compró El de al lado Y así Así mismo Pero el sistema de agua Por ejemplo De Don Bosco Es la que provee agua A las tres demás villas Y en la zona de Lombardía La misma cosa El sistema de agua Que cede Centro de Desarrollo Social Brinda servicio de agua A cuatro villas Ahí que están Verás Lombardía Santander Reina Sofía Y San Vicente Y la población Aledaña otra vez Y en el caso de Don Bosco La misma cosa Pero Digamos que En ese sentido Las Las inmobiliarias Vecinas Están integradas A las villas Ya Se han integrado Sí, están integrados O sea Son gente También así Sencilla Solidaria Con el mismo Ya pensamiento Así de Y ellos Ellos también Se reúnen con ustedes O no tanto Hay integración Pero en Por ejemplo En el ámbito En el ámbito del deporte Porque hay torneos Ya O entonces Se interna A través de eso O a través Ya de familia No tanto En la organización No tanto En la organización No tanto En la organización Ahora Con respeto Un poco A algunos Problemitas De haber un poco Para conocer Así por lo menos Seguramente No vamos a profundizar Mucho Pero hubo algunos Problemas Con respecto al agua Un tiempo Con el padre Rubio Actualmente Sobre terrenos También Que se están queriendo Vender Sin autorización De la misma Comunidad ¿Cómo está eso? Bueno Y resulta que Estas reservas Bueno Los pobladores De las villas Ya Casi todos Tienen ya A su nombre Hoy día El Ha transcurrido Más de 30 años De esto Entonces cada uno Ya Su terreno Su terreno Su propiedad Cada familia Pero lo que era comunitario Lo que siempre nos dijeron Los salesianos Era que Estas reservas Será No se van a lotear No va a ser habitado Por personas Por familias Pero va a ser De la comunidad O sea Esa era la intención Esa era la intención Del que compró Del donante En este caso Porque ellos después Transfirieron por seguridad A la sociedad Salesiana del Paraguay Ah, entiendo Entonces Lo que a nosotros Siempre nos dijeron Es que Estas reservas Una vez que la comunidad Cuente Con una organización Y con una personería jurídica Entonces Es el momento En que Estas reservas Serán transferidas A esas Instituciones Con personalidad jurídica A cada villa Ustedes tienen Ya eso Tienen Ya tenemos Pero Pero todas las villas Tienen esa Todita Todita Las doce Todos tienen En serio Todos tienen Pero lo que pasa Es que En los últimos tiempos El actual Consejo Inspectorial Salesiano Que es el Ente rector En Paraguay De la congregación Salesiana Se niega A transferir Ya Se niega A transferir Y hemos Tratado nosotros De comunicarnos Con el El inspector Que es el Padre Mario Villalba Pero Al comienzo Hubo Nos recibió Pero después Cuando llegamos A un común acuerdo Que Va a transferir Pero Previamente Teníamos que tener La personalidad jurídica Y así lo hicimos Pero una vez que Obtuvimos eso Ahora ya No nos recibe Ni No nos atiende Del teléfono Entonces Nos hemos manifestado Hemos hecho Dos manifestaciones Ya Tres ya en total Desde el año pasado Y este año dos Frente al Monseñor Lazaña El colegio Donde vive El padre Mario Villalba Y no nos recibió Nadie Entonces Pero ustedes Van por Vías legales Con pacificados Nosotros La Pembo Capuno Ya tenemos ahí No Nosotros Para hacernos sentir Si Algunos petaron Si Nada más Pero nada más Que eso Pero hablaron Antes Pidieron Antes No No Intentamos Nosotros Por teléfono Intentamos Por teléfono Si Mensajes No hubo No nos recibió Y lo que Utilizamos Son los Tambores Para hacer ruido Pero hasta ahí Se hicieron Violentar Derechos de terceros Respetando No nos cerramos Ni el tráfico Nada Solamente en la vereda Entonces eso no es No es delito Y cuál es verdaderamente El problema O sea Son sobre estas tierras Comunitarias El problema Es que Nosotros Sospechamos Que él Vendió O tiene intención De vender Porque En Don Bosco En Don Bosco Aparecieron carteles Donde se ofrecen A la venta Eso Pero eso ¿Cómo es? Porque si ustedes Estaban usando Decían O sea Pero ustedes Entonces no están usando Ahora Ahora que Comenzó O sea Hace unos dos Tres años Que comenzó El Conflicto Cuando nosotros Sospechamos De que Algo raro Estaba pasando Es que Apareció Un Vino un aviso De que Él estaba vendiendo Entonces Un grupo de vecinos De ahí De la comunidad Y también Otros extraños Invadieron El inmueble Para tratar De salvar La venta Supuestamente Ya Pero lo que No estoy entendiendo Es lo siguiente Porque yo me dijiste Hace rato Me explicaste Que tenían ustedes Sus terrenos Y sus casas Pero que tenían Ese terreno Para trabajar Pero entonces Quiere decir Que es una pejoruina Ahora En este último tiempo No se está cultivando Cuando comenzó El tema Del miedo Del temor De la venta La gente ya Dejaron De cultivar Y también Ya se descompuso El alambrado Entonces Lógicamente Que ahora No se está cultivando Pero ahí no entra Porque si ustedes Están bien organizados Eso tendrían que usar Normalmente Claro O sea Porque tienen que estar Esperando Si es que Si pero Pero cuando Si pero Entiendo Pero cuando Aparece cartel Y dice Se vende La empresa El proyecto Y etc Y dice Llamar al teléfono Tal para La compra Si bueno Está bien Yo entiendo Hay un cartel Que dice eso Pero si ustedes Siempre estuvieron ahí Es como que yo me vaya A tu casa Jamoín De roga De jamoín Y se vende Si Vos sos el que me vas a preguntar Y me vas a decir Como vas a venir Si nosotros estamos aquí siempre Y estamos trabajando aquí Eso es lo que no estoy entendiendo Y Va a irme en la vez Ya Porque si ustedes estaban ahí Tienen que ser Pienso yo Hubiera sido así En realidad que ahí Nosotros hemos sido Flojos No hubiéramos dejado Que pase eso Claro Porque Fuimos sorprendidos Claro Porque Por eso Eso pues yo entiendo Porque 25 O sea vos me estás contando Que eso siempre se dejó Para la comunidad Aquí tenemos nuestras casas Eso es un sufruto de todos Y de repente Alguien viene y pum Me pone un cartel ¿Cómo es eso? ¿De dónde venís? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Este siempre es nuestro A eso no me estaba metiendo No, no Tenés toda la razón Solo para conocer Y nosotros en ese sentido Fuimos flojos en dejar Que aparezca esta persona A colocar ahí sus carteles Claro Nosotros teníamos que hablar con ellos Allí Preguntarles Cómo viene eso Por qué Ya que nosotros nos sentimos dueños Con derechos sobre esta tierra Porque siempre hace 25 años Que tenemos esto para sembrar Y utilizar Y ahí está nuestro pozo Nuestro tanque Nuestra agua Claro Para las cuatro villas Y sí Tener razón En ese sentido En ese sentido Hemos fallado Claro No, por eso nomás les preguntamos Bueno Entonces son algunos de los problemas Que también van surgiendo Verá En estas comunidades Que esperábamos Verá Con esa delicadeza Que ustedes están haciendo también Verá De conversar Ver un poco Y sobre todo Con esa hermosísima idea Verá Que han tenido Los que iniciaron Verá Esta obra tan hermosa En las obras salesianas De limpio Y que tanto bien se hace A las personas Que más necesitan Y bueno Así entonces Estamos concluyendo Un poco esta serie Vamos a seguir viendo Otras villas Salesianas De limpio Y otras obras También muy lindas Que se están realizando Dentro de la iglesia Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas Que siempre nos preguntamos No es fácil perdonar Es algo que nos duele Cuando alguien Ha fallado contra nosotros O también cuando nosotros Fallamos contra los demás Pero aquí lo importante Es mirar Que no es un olvido No es una amnesia Es antes que nada Una actitud Eso es el perdón Es decir Nosotros no vamos a olvidar Aquellas ofensas Que nos han hecho En la vida Pero sin embargo Cuando volvemos A recordarlo Esas ofensas Ya no nos hacen daño Es decir Que fuimos capaces Verdaderamente De sanar Esas heridas La palabra Perdón Justamente Significa ese regalo Ese don Que nosotros Podemos ofrecer A los demás Pero por esa Serenidad Que nosotros Encontramos En nuestra propia vida Cuando nosotros Entendemos Que podemos Luchar Contra todo aquello Que solamente Puede destruir También Nuestro propio interior Si no perdonamos Somos nosotros Los que nos sentimos heridos Vamos a perdonar De corazón Y sabemos que hay uno Que nos ha perdonado De todo corazón Y sobre todo Nos ha perdonado Para darnos Una salvación En la vida Lindos pasajes Lindos pasajes En la Biblia Tenemos Como Dios Nos ofrece Su perdón Y su misericordia El evangelista Del perdón Es San Lucas Allí encontramos Tantas hermosas Narraciones En que San Lucas Nos presenta Esta misericordia Y este amor De Dios Encontramos En el capítulo 15 Dicen que los publicanos Y los pecadores Se acercaban Junto a Jesús Se reunían con él Porque querían escucharlo Y uno de los primeros Cuentos que Jesús hace La primera parábola Es sobre la oveja perdida Ese pastor Que va en busca De esa oveja perdida Es decir Que somos nosotros Al final de cuentas Quienes recibimos Esa gracia De que Dios mismo Nos está buscando Ese caminar De Dios Hacia el pecador Luego encontramos También El plasma perdida Es tan pequeñita Dice Pero sin embargo El valor es tan grande Cuando nosotros Lo perdemos Y por último Tenemos Lo que nosotros Conocemos como El hijo pródigo O justamente La misericordia De un papá tan bueno Que espera al hijo En todo momento Y no con aquella actitud Que también En esa parábola Nos cuenta Del hijo mayor Que es intransigente Y que no quiere perdonar Soy el padre Víctor Búsquenos En nuestras redes sociales Facebook E Instagram Y que no quiere perdonar Nosotros Roci O ¡Gracias!